y le damos enter automáticamente se nos abre todo el registro de actividad que hemos realizado y en la parte de abajo vamos a digitar el siguiente comando para eliminar todo este registro de actividad las pestañas de incógnito son una función disponible en la mayoría de los navegadores que se utiliza para navegar de forma privada y proteger nuestra privacidad al utilizar una pestaña de incógnito el navegador no guarda el historial de navegación las coquis, las contraseñas o la información personal que registremos allí sin embargo es muy importante tener en cuenta que la actividad que realizamos en la web de incógnito puede ser registrada en otros lugares como los servidores del sitio web por ejemplo para ver todo este registro de actividad y así mismo borrarlo lo podemos hacer utilizando el símbolo del sistema como les mostraré a continuación ingresamos al navegador de windows en este caso tengo windows 11 y en el buscador digitamos cmd o también lo podemos digitar como terminal nos va a aparecer el símbolo del sistema en la parte de abajo le damos clic derecho y ejecutamos como administrador o simplemente presionamos la tecla de windows más r y digitamos cmd le damos clic en aceptar automáticamente se nos abre el símbolo del sistema donde procedemos a digitar el siguiente comando para ver todo el registro de actividad en las pestañas de incógnito ipconfig espacio slash display dns y le damos enter automáticamente se nos abre todo el registro de actividad que hemos realizado y en la parte de abajo vamos a digitar el siguiente comando para eliminar todo este registro de actividad lo vamos a digitar de la siguiente forma ipconfig espacio slash flush dns y le damos enter y como pueden observar en la parte de abajo nos dice que se vació correctamente la caché de resolución de dns para comprobar si se eliminó verdaderamente todo el historial de dns vamos a cerrar y abrir nuevamente con la tecla de windows más r digitamos cmd le damos aceptar y digitamos el mismo comando para ver el registro en este caso sería ipconfig espacio slash display dns y enter como podemos apreciar se ha borrado correctamente nuestra información registrada en los servidores del sitio web es de esta forma como borramos todo el registro de nuestra actividad de navegación cuando lo hacemos de forma de incógnito si te sirvió este vídeo regálame su buen like comenta y comparte se los agradecería de corazón ya que con cada like y compartida que me hagan me animo a subir más contenido de calidad para ustedes mismos saludos a todos gracias gracias